No podemos decir que no hay indicios de violencia, porque hay carros quemados. Seguramente que hubo enfrentamientos que no sabemos, que no los vimos, que no se han visto por la autoridad. Pero a decir verdad, sí, se encontraron, según me dijo el general, casquillos. Ahí quiere decir que hubo enfrentamiento. Son seis, siete pueblos, pero ha habido vestigios de carros quemados, tanto allá arriba como acá, cerca de la cabecera municipal.